La calacia es una enfermedad conocida como un trastorno del esófago que se caracteriza por dificultad para tragar. En la calacia hay ausencia de movimientos peristálticos del esófago, no empuja y además hay ausencia de la relajación o de la apertura del espínter esofágico inferior de tal forma que cuando comemos el sólido y el líquido no pueden pasar hacia el estómago. Afortunadamente es una enfermedad rara y suele afectar a una o dos personas por 100.000 habitantes. Las causas de la calacia no están 100% reconocidas. Una infección viral antigua puede ser el precedente de la enfermedad. Y hay otro factor directo que puede ser una causa más autoinmune en la cual el plexo o la musculatura esofágica pierde su capacidad de moverse. Los síntomas de la calacia más característicos son síntomas propiamente esofágicos. ¿Cuáles son? La disfagia que es como se denomina a la dificultad que tenemos para tragar. Entonces es una dificultad particularmente para la ingesta de sólidos que va progresando y con el tiempo de la evolución de la enfermedad incluso hay dificultad para tragar el líquido. Otro de los síntomas que se relacionan con esto es la regurgitación. La regurgitación es que la comida que al no descender al estómago se queda parada en el esófago vuelve hacia la cavidad oral, hacia la boca. Otros síntomas pero ya que son más raros es que como la comida se queda retenida puede haber fermentación y entonces puede haber reflujo pero no es un reflujo de ácido como el paciente que tiene acidez por una hernia de yato sino por la retención de comida. La calacia no es una enfermedad que tenga una curación pero tiene tratamientos muy adecuados y las personas pueden tener una vida completamente normal. Los tratamientos de la calacia están focalizados a la apertura del esfínter esofágico inferior porque la motilidad esofágica no se puede recuperar. De tal forma que hay cuatro tratamientos principales para la calacia. El primero es la toxina botulínica que se realiza mediante la inyección endoscópica del botox, de la toxina, que lo que hace es mantener al esfínter esofágico abierto porque lo paraliza. Como desventaja que tiene una duración más corta, que tiene una efectividad de seis meses hasta un año y que se utiliza en pacientes en los cuales por un riesgo cardiovascular asociado no se puede hacer una técnica quirúrgica. Las otras tres técnicas conocidas son la dilatación endoscópica, el POEM que por sus siglas es una miotomía que se realiza mediante una endoscopia y la miotomía de Heller. La dilatación endoscópica se realiza mediante un balón que se coloca a través de una gastroscopia con el paciente bajo sedación y lo que hace ese balón es al hincharse rompe las fibras del esfínter esofágico inferior para que la comida pueda entrar al estómago. La otra técnica endoscópica es la miotomía peroral endoscópica o POEM en la cual las fibras se cortan mediante un túnel y se dejan abiertas, se mantiene abierto el esfínter esofágico inferior de tal manera que el POEM te permite romper una fibra que está más cerrada porque puedes hacerlo más largo y la otra técnica conocida que es la más milenaria es la miotomía quirúrgica o miotomía de Heller. Es una técnica en la cual tiene la ventaja de que además de romper las fibras se puede hacer al mismo tiempo una funduplicatura que es una técnica antirreflujo. No hay un fármaco específico para la calaxia pero si en ocasiones se ha de tomar protector gástrico para evitar el reflujo. En caso de que se vuelva a presentar dificultad para tragar alimentos tras el tratamiento médico se debería realizar una consulta médica porque puede que el tratamiento haya sido inefectivo y se necesite una nueva terapia de manejo. Estas técnicas son definitivas el único riesgo que hay en las técnicas quirúrgicas es que los pacientes pueden tener reflujo gastroesofágico porque al abrir el esfínter puede tener este riesgo de que la comida entre pero también el ácido suba. El paciente con la calaxia tiene que seguir una serie de pautas como evitar irritantes, alimentos grasos, alimentos muy sólidos que puedan quedar impactados en el esófago, irse inmediatamente a dormir después de haber cenado debe esperar unas dos horas aproximadamente. Es recomendable evitar bebidas frías o calientes porque en algunas ocasiones puede ocasionar un tipo de opresión en el en el esófago. La recomendación que le daría a un paciente con la calaxia que ha sido diagnosticado recientemente es tranquilidad que pese pese a que él se encuentra en estos momentos muy mal existen muchos tratamientos para poder realizar y que mejorarán su calidad de vida.